Música Mejor las cosas, tuvimos oportunidades para haber puntuado señores, que para un partido difícil de entender pero lo que apuntábamos hoy a seguir y a mantener el espíritu y el juego que habíamos tenido sobre todo en el último momento a ver si era un equipo sólido defensivamente y si era un equipo lo que realmente lo vendiera, lo pudimos hacer, pudimos marcar una diferencia que no es entender que en algún momento podíamos haber hecho algún gol más que nos diera más tranquilidad, pero el equipo se comportó bien y nos da la posibilidad de seguir trabajando que los jugadores vayan tomando, más allá de las acciones personales o mías, a la hora de trabajar, creo que lo más importante es que los futbolistas retornen la autoestima, retornen el control sobre sí mismos saber que si son buenos jugadores, que pueden soportar la presión de jugar la presión de mantener un resultado jugando el fútbol sin necesidad de tener que meterse más atrás tampoco porque sí y la verdad que estoy contento y ojalá que este sea un escalón más del camino que tenemos que recorrer por ser todas las cosas, ya han debutado varios, pero los últimos dos debuts fueron simbólicos de dos futbolistas que creíamos que teníamos que darle una recompensa porque habían trabajado muy bien durante mucho tiempo con nosotros muchas veces que les habíamos traído a los entrenamientos semanales a ocupar un espacio y se habían atacado mucho en su categoría que son dos jugadores que juegan a su 17 y también es una recompensa a mi entender, se lo dije, por partido muy merecida a Héctor López, en materia de derecho que ha trabajado muy pero muy bien durante casi un año desde que estamos nosotros aquí, un torre y medio desde que hicieron la temporada no anterior, no esta, ha sido la anterior con nosotros trabajó muy fuerte, vinieron a jugar a su posición y siguió insistiendo y trabajando y se ganó solito la posibilidad de estar acá y la verdad que estoy muy, y no porque hayan jugado sino por su actuación fue merecida, se lo ganó dentro del campo de entrenamiento se lo ganó cada vez que le tuvo que jugar con la mente y hoy tuvo la recompensa de disfrutar y jugar con la mente En cuanto a resultados, les puedo decir que, bueno, no creo que tengamos que ser perfectos pero sí, la cantidad de puntos que nos quedan, nos harían que dar solo a la mente si ganamos todos los puntos, tendría que ser perfectos pero sí tendríamos que tener una actuación tenemos que tener un buen siable un buen siable, parecido a lo que hicimos en el semestre anterior esa es la realidad pero en cuanto al juego sí, creo que tenemos que ir en búsqueda de eso el juego, no solamente atacar también es defender, tratar en búsqueda de la perfección más allá de que no existe sí, que en búsqueda de eso tenemos que tratar de ser cada vez mejores pero por supuesto las cosas, lo he dicho que has estado en conferencias de presa en la semana pasa porque confiemos en los futbolistas que tenemos confiemos en que son buenos y que ellos se vuelvan a sentir que son buenos jugadores y que pueden ganar, que pueden mantener resultados que pueden defender, que pueden atacar que lo pueden hacer luego, como pasó hoy que no precisa que nos tengamos que meter como hicimos en el partido anterior tenemos que defender o hacer un cambio táctico rotundo para que podamos ganar un partido lo podemos hacer desde el juego porque somos un buen equipo, lo hemos hecho muchas veces pero creo que pasa un todo por un poquito por la confianza y a través de los resultados obviamente también viene la autoestima la confianza el querérsela de buena manera y a partir de eso el resultado te acompaña generalmente